He oído hablar tanto de She-Ra que quiero verla más de cerca. Tendrás que... hacer lo mejor que eso. Ahora es mi turno. Bien, con eso estarás quieta. ¡Vaya! Realmente es increíble. Esto me llevará más tiempo del que creí. Al menos los aldeanos están a salvo con Bo. Bueno, parece que has lanzado todo lo de la aldea, excepto el lavamanos. Creo que me equivoqué. ¡Oh, rayos! Están los dos a la par. Esto podría seguir eternamente. A menos que haga algo al respecto. Viento de tormenta, viento de lluvia. Trae a She-Ra mis garras. ¡Qué viento! ¡No hay nada de que detenerme! ¡Ríndete, She-Ra! Ni siquiera tú podrás romper esos rayos de fuerza. Yo no apostaría. Mi espada cortará estos barrotes como mantequilla. ¡Auxilio! ¡Oh, esa niña! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! Tengo que detener esa tinaja. ¡Lo logré! Sí, y ahora te tengo a ti. ¡Melo, atrápala! ¡Ah! No, no te acerques a ella. ¡Vaya! ¡Me parece que le agradé! Sí. Sí, así es. Pero, ¿cómo puede ser? Como Melog tiene ahora tus poderes, debes preguntarte, ¿qué otra cosa tiene? Sentimientos. A eso se refería Light Hope. Debe tener mis sentimientos. Melog, escúchame. En alguna parte dentro de ti, debes sentir lo que siento. En alguna parte de mi corazón. Encuéntralo. Úsalo. Tú no quieres hacer daño a nadie. Puedes hacerlo. Por favor, inténtalo. Busca tus buenos sentimientos. Ella no te escuchará a ti. Solo a mí. Melog, ven. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? ¡Ah! ¡Detente! Eso es. Anda, piensa. Ten fe. Inténtalo. Siente. Gracias. Y ahora este campo de fuerza. Esa luz. Tan brillante. No puedo ver. Espero que te quedes a limpiar este muladar, Shadow Weaver. ¡Suscríbete!